...de la Asociación de Informáticos de Uruguay, en su vigésima tercera edición. A continuación, los señores Martín Cal, Juan Antelo y Marcelo Liar, por la Universidad de la Empresa, presentando Sistema de Gestión de Bibliotecas CAMBAN 2.0. Buenos días, muchas gracias a todos, gracias por venir. Sistema de Gestión de Bibliotecas CAMBAN 2.0 fue el proyecto de grado, gracias al cual culminamos nuestra carrera, licenciamos junto con Martín y Juan y yo. Y, como verán, no es un nombre muy marquetinero, o sea, lo ven así, lo veo. Pero en realidad, el nombre está elegido para un poco identificar los objetivos que tuvo, los cuales apuntamos a nuestro proyecto. El primer objetivo, dentro del área de Ingeniería de Software, era profundizar en los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de lo que son las metodologías ágiles, en particular una metodología relativamente nueva, y con un enfoque muy novedoso como es CAMBAN. El segundo objetivo que nos planteamos era aplicar correctamente el concepto web 2.0 en un sistema de gestión de bibliotecas universitarias, en este caso. Para eso, decidimos estructurar el proyecto de la siguiente manera, en tres fases. Una primera fase, en la cual, en la fase de investigación, en la cual comenzamos investigando el estado del arte, de las metodologías ágiles, obviamente con énfasis en CAMBAN, para luego pasar al concepto web 2.0 y las tecnologías asociadas a dicho concepto. Y, por supuesto, su aplicación al negocio del cliente, en este caso, a las bibliotecas universitarias. En una segunda fase, ejecutamos, entonces, un caso de estudio enfocado en lo que era la aplicación del concepto web 2.0 y CAMBAN, y en el desarrollo de un sistema de gestión de bibliotecas universitarias, en la cual tuvimos a la biblioteca de la universidad de la empresa como cliente. Bueno, finalmente, en la tercera etapa, ya bien, lo propio de un proyecto académico, toda la fase de cierre, ¿verdad? Es decir, el análisis de los resultados, conclusiones, acciones aprendidas, y trabajos a futuro. En el análisis de los resultados nos enfocamos, sobre todo, en lo que era el proceso y el producto. Muy bien, entonces, vamos a hacer un corte de lo que es el proyecto. ¿Verdad? Comenzamos con la fase 1 y CAMBAN. ¿Qué es CAMBAN? La palabra CAMBAN es de origen japonés y significa tarjeta. También está asociado a un sistema de control y renovación de stock en un sistema de arrastre que utiliza tarjetas, muy usado en Japón. Es más, es parte del método, no sé si alguna vez escucharon del método de producción de Toyota. La planta automovilística Toyota, en la década de los 60-70, rompió los moldes en lo que era la producción automotriz, ¿no? Y dejó prácticamente en offside, vamos a decir así, al resto de la industria automovilística del mundo. Con un sistema de producción enfocado a la satisfacción total del cliente. Mediante, esto lo lograba mediante la mejora continua de sus procesos y la eliminación de lo que se llamaban desperdicios. Fue tal el éxito del método Toyota que se adoptó en lo que se lo quede en el, digamos. El occidente lo adoptó en lo que ahora se conoce como manufactura Lean o filosofía Lean. Recién así, al pasar, les dije que Kanban era un método de control de innovación de Toyota en un sistema de arrastre. El concepto de sistema de arrastre es un concepto que voy a entrar en detalle porque es bastante importante para lo que es Kanban aplicado al software. Un sistema de arrastre, una cadena de producción, es aquel en el cual el trabajo ingresa a una estación de trabajo, digamos. O sea, las tareas para realizar, para hacer, ingresa a una estación de trabajo cuando la estación se encuentra en condiciones de atender, de dicho trabajo. Una consecuencia es clara, digamos, tenemos varias estaciones, una de cadena de producción, es que la cantidad de trabajo se encuentra limitada. Aquí hay la capacidad para el trabajo que tiene la cadena. En contraposición están las que se llaman puyo, empuje, sistemas de empuje. El clásico de la película de Champlin, de tiempos modernos, donde van pasando los motores y van los tipos como enloquecidos, tratando de ajustar los tornillos antes de que le pase el motor de largo. En la cual el trabajo, o sea, el trabajo ingresa, rápidamente, o sea, ingresa a la estación de trabajo sin tener en cuenta si la misma está en condiciones de atenderlo al mismo. O sea, pueden darse dos situaciones, o que el trabajo se acumula, o que la estación se ve desbordada de trabajo, a menos que esté muy afinado. El segundo concepto que les dije fue filosofía Lean. Y más o menos quedó explicado, pero insisto sobre él. La filosofía Lean es un método de gestión en el cual se busca darle la mayor calidad al cliente mediante la eliminación de desperdicios. Llámese desperdicios a todos aquellos que, según la visión del cliente, no agrega valor. Ese es el concepto de desperdicios. En el año 2002, un experto en gestión de proyectos llamado David Anderson se encontraba un poco con la idea de sistemas de arrastre y Lean. Ya había alguna aplicación Lean Software Development. Al software ponerse encontrar con alguna idea, sobre todo para romper con los problemas que él veía que atacaban los equipos de desarrollo. El primer problema que él veía era el exceso de trabajo. Es decir, lo que decíamos recién, que se ingresaban a trabajo los desarrolladores y, bueno, en ciertos momentos estresados, excedidos, atentaban contra lo que se llama desarrollo sustentable y ritmo constante de trabajo. Anderson quería lograr un ritmo constante, es decir, lineal. Cuando Anderson, en su calidad de gestión de proyectos, cuando Anderson trataba de introducir un cambio para romper con eso del exceso de trabajo, se encontraba con un segundo problema. Los propios equipos de desarrollo se resistían a los cambios. Es eso de, estamos bien, pero estamos mal, pero acostumbrados. Se da mucho eso. O sea, no querían que le cambien la forma de trabajar. Bien, Anderson siguió pensando y llegó a la siguiente definición de cómo aplicar el Kanban al desarrollo del software. Un método de cambio evolutivo que utiliza un sistema de arrastre tipo Kanban, visualización y otras herramientas para catedralizar la introducción de ideas límites dentro de TI. Cambio evolutivo para vencer aquello de la resistencia al cambio y otras cosas. El sistema de arrastre para evitar el exceso de trabajo y vamos a ver el resto de las cosas. ¿Qué arreglas nos impone Kanban como metodología, entonces? Lo primero es que utiliza una herramienta visual. ¿No? Decía, una herramienta visual. La herramienta visual, que quizás algunos han visto ya en otras metodologías ágiles, es un tablero de gestión. Un tablero tiene tres zonas, básicamente. Una zona to-do, o sea, el trabajo para hacer. Una zona, trabajo terminado. Y una zona central de trabajo en progreso, la cual debe ser un reflejo de lo que es nuestro proceso de producción, de desarrollo en este caso. Es decir, por ejemplo, en un ciclo de vida clásico, análisis, diseño, desarrollo, testing, ahí tendríamos cuatro columnas. ¿Verdad? El tablero es el centro de comunicación y coordinación del equipo en Kanban. Y además, primera regla que pone Kanban, en el tablero, o sea, el trabajo, lo que se ve es el flujo de trabajo y se debe continuamente visualizar, medir y administrar. El tablero es el lugar en donde el gestor del proyecto visualiza y mide el flujo de trabajo. Y es, además, uno de los puntos donde se reflejan las decisiones de gestión. Una segunda regla, que es consecuencia de que estamos usando un sistema de arrastre, es que debemos limitar el trabajo en progreso. Pero Kanban, lo que dice, es que el trabajo en progreso se debe limitar para cada columna del tablero. Es decir, si ahí tuviésemos cuatro columnas, teníamos cuatro numeritos, que pueden ser iguales, diferentes, es una decisión, depende del sistema, de la cadena de producción. Cuatro numeritos que nos dicen que es la cantidad máxima de tareas que podemos tener en esa columna. Pero aquí tenemos post-kit que van pasando. Bueno, cada post-kit es una tarea. Si en determinado momento se puede dar que, bueno, una de las columnas empieza a sacar trabajo y la otra está trancada, tiene su línea del máximo, ahí se produce lo que se llama un cuello de botella. Kanban nos dice, en tercera regla, que debemos utilizar modelos probados para reconocer oportunidades de mejora y para aplicar cambios. Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto utilizamos un modelo que se llama teoría de restricciones, con la cual identificamos una restricción, se planteaban formas de levantar esta restricción y se acomodaba toda la cadena de manera de que se ajustara a ese cambio. Imaginemos que cambiamos un paso de la cadena y no tenemos en cuenta el resto, se nos puede armar un igual. Por último, Kanban nos dice que las políticas de proceso deben ser explícitas. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos hasta ahora, Kanban no parece una metodología de desarrollo de software. No tenemos roles, no tenemos actividades, no tenemos artefactos, nada de lo que estamos acostumbrados de repente en otra metodología, como Scrum. Es que en realidad Kanban no es una metodología en sí mismo de desarrollo de software. Kanban requiere que una metodología subyacente sobre la cual actúa cambiándola y ajustándola a las variables, lo que vamos a llamar variables de contexto, que son las propiedades, las características únicas tanto del equipo de desarrollo como del proyecto en el que estamos trabajando. ¿Verdad? Por eso, entonces, requiere que haya una metodología de fondo. Por eso se habla muchas veces de, en vez de Kanban o de Scrum, se habla de Scrumban, que en realidad es Kanban aplicado a Scrum, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, no vamos a tener, si aplicamos Kanban, aplicamos Kanban a varios proyectos, ninguna con equipos diferentes, seguramente vamos a obtener metodologías diferentes, porque se van a moldar al equipo y a la característica del proyecto. Eso es lo bueno y lo novedoso que tiene Kanban en ese software. ¿No? Siempre estamos hablando de que una metodología de software es algo que, es un molde, es un estándar que nosotros cumplimos. Igual para todos. O sea, todos los equipos van a aplicar Scrum, Scrum tiene determinadas roles, determinadas actividades como son reuniones, hay que cumplirlas y queremos cumplir Scrum. Bueno, acá, todas, perdón, todas esas reglas no se acomodan a nuestro equipo. O sea, no tienen en cuenta si nuestro equipo está preparado para ese estándar. En cambio, acá es lo que es llevar ese estándar al equipo. Bueno, el siguiente concepto dentro del estudio de investigación que hicimos fue Web 2.0. Cuando hablamos de Web 2.0 nos pusimos a investigar, estamos hablando de que el Web 2.0 cumple con determinadas características, la web como plataforma en lugar de aplicaciones de escritorio, ¿verdad? El concepto de amigabilidad entra con más fuerza, es decir, enriquecer la experiencia del usuario, un buen diseño gráfico, URL semánticas, ¿no? La utilización de APIs, es decir, puntos de acceso a nuestros servicios, ¿no? O utilizar servicios de otras webs. interacción entre los usuarios, sindicación, es decir, compartir, la posibilidad de compartir contenidos y participación de los usuarios en lo que es los servicios. Nosotros, bueno, comenzamos con a ver lo que era el concepto Web 2.0, encontramos esto y esa cosa de que no quedamos convencidos, no había una definición clara, nadie tiene bien, o sea, nadie está bien claro lo que es la Web 2.0, nos dicen muchas cosas, leyendo, leyendo, llegamos a lo que es no una definición de Web 2.0, pero sí la definición, digamos, la forma de entender la Web 2.0 que nosotros tomamos para nuestro sistema, para nuestro proyecto. nosotros vimos a la Web 2.0 como un soporte para la construcción y difusión de conocimiento a partir de la inteligencia colectiva, ¿no? Bajo esta definición es que nosotros encaramos el producto, digamos, como que lo que debíamos hacer es darle una herramienta que nos permitiera construir todos los elementos, que nos permitiera a la gente, al usuario, construir todos los elementos. Cuando aplicamos el concepto Web 2.0, investigamos, ¿verdad? El padre un poco de la biblioteca Web 2.0 fue un bibliotecario llamado Michael Cassie, que además era aficionado a un bloguero. Y él veía, bueno, en la Web 2.0 una competencia hacia lo que eran las bibliotecas, ya que la gente dejaba de ir a la biblioteca porque ahí se daban materiales en el terreno. Entonces dijo, bueno, aquello de no puedes contar el mío, un ETL, este, y se planteó la aplicación de Web 2.0, lo cual era un desafío sobre todo tecnológico, pero casi entendió rápidamente que lo que era la aplicación, lo que eran las bibliotecas 2.0 era un cambio de paradigma. El cambio de paradigma constaba de fomentar nuevas formas de comunicación entre usuarios para enriquecer el conocimiento colectivo. Es decir, está bastante alineado con lo que nosotros llegamos. Observe, tuvimos estos datos de una tesis de una uruguaya, Sandra García, una tesis que fue muy reconocida. Sandra encontró que el 68% de los usuarios de bibliotecas en Uruguay, bibliotecas universitarias en Uruguay, utilizan blogs, después Facebook y Twitter, que siguen siendo, o sea, son las más usadas. Además que blogs, Facebook y sindicaciones y compartir contenido son las que más han crecido en los últimos tiempos. Por último, solo un tercio de los usuarios utilizan los servicios Web 2.0. Ahora nosotros, la idea de Web 2.0 que nosotros tomamos, ¿no? La idea de Michael Cassie de lo que era la Web 2.0 aplicada a las bibliotecas y esto, vemos lo siguiente, o sea, tomamos lo siguiente para el proyecto. Los servicios que se usan básicamente no interactúan con la biblioteca. O sea, ¿cuál es el centro de la biblioteca? El centro de la biblioteca es el catálogo, es donde está la información de lo que la biblioteca contiene, es donde nosotros vamos a acceder por internet, digamos, a buscar un material, vamos a ver si la biblioteca tiene, vamos a ver el catálogo o a los packs, que se le llama. Ni los blogs, ni Facebook, ni Twitter, interactúan con el catálogo, además Facebook y Twitter son herramientas, sí, válidas, una web 2.0 necesarias, pero no propias del sistema. Lo mismo, bueno, RCS sería la única que nos permitiría en cierta forma compartir contenidos en caso de ser al catálogo y además vimos que, bueno, la poca atracción que tenían los usuarios. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que nuestro sistema debería de alguna manera interactuar con el catálogo para poder construir conocimiento dentro del catálogo que es el corazón de la biblioteca. ¿No? O sea, la forma en que se construye conocimiento a partir de la inteligencia es logrando un catálogo que tenga más información aportada por los usuarios que un catálogo de tradición. Bueno, los dejo entonces ahora con Juan Antelo que les va a hablar un poco del siguiente paso. Gracias, Marcelo. Bueno, yo voy a hablar de lo que fue la arquitectura del sistema y cómo elegimos las diferentes tecnologías. Si bien cuando empezamos a verificar teníamos claro que queríamos un sistema de gestión de bibliotecas que cumpliera con los conceptos 1.2.0 también queríamos que cumpla con ciertas cualidades. Primero queríamos un sistema portable es decir que no dependieras de un sistema operativo que pudiera correr tanto en Windows como en Linux como en cualquier otro. Queríamos un sistema extensible que a futuro se le pudiera agregar nuevas funcionalidades tanto a futuro como a tiempo de desarrollo ya que el cliente pudiera querer nuevos requerimientos y teníamos que adaptarlos correctamente. queríamos un software que fuera seguro porque queríamos restringir el acceso a algunas funcionalidades y además queríamos manejar perfiles de usuario y que las credenciales del usuario estuvieran seguras. Queríamos un software también configurable para que el bibliotecario lo pueda adaptar a su propio gusto y sobre todo queríamos que fuera reutilizable porque en este caso nos basamos en lo que es la biblioteca de la universidad de la empresa pero el software se adapta a cualquier biblioteca sin ningún problema. Bueno, para todo esto elegimos una arquitectura lógica separada en capas logrando una gran independencia entre lo que es la gráfica y la lógica y la persistencia entre la lógica y la gráfica utilizamos servicios web web services del tipo REST porque son servicios livianos y fáciles de consumir esto permitía que el usuario aparte de usar el sistema completo pudiera usar los servicios desde otras aplicaciones y bueno cuando empezamos a ver qué tecnologías íbamos a utilizar teníamos la opción de utilizar las tecnologías que ya conocíamos y no asumir más riesgo de lo que es el tiempo o ponernos a investigar nuevas herramientas y productos o tecnologías que nos permitieran generar un mejor producto al final y no tuviéramos que reinventar la rueda elegimos la segunda opción ya que nos parecía mucho más importante para crear lo que es un sistema más llamativo empezamos por el tema de la interfaz de usuario nos pusimos en cada uno de los perfiles primero el usuario qué es lo que quería el usuario que era un sistema amigable es decir que él entra al sistema pueda buscar un libro hacer una reserva solicitar un préstamo sin ningún problema sin necesidad de leer un manual de usuario luego el bibliotecario quería que fuera configurable que pueda restringir el acceso a algunas funcionalidades de repente de quitar y agregar algunas y además por ejemplo de lo que es el menú pudiera al día de mañana poder cambiar el orden del menú y nosotros queríamos una herramienta que nos facilitara lo que es toda la implementación de la interfaz gráfica y nos permitiera utilizar componentes reutilizables luego de investigar varias herramientas que teníamos disponibles decidimos utilizar Lightbray Lightbray es un portal de gestión de contenido o un contenedor de portlet un portlet es un componente modular que es independiente funciona como una aplicación independiente y estos portlets son reutilizables es decir funcionan en este en Lightbray o sea lo podemos reutilizar en todo el sistema y lo podemos utilizar en otros portales que es la parte interesante Lightbray ya nos proveía algunos portlets ya implementados los cuales nos solucionaba bastante y además nos dejaba crear nuestro propio portlet cabe destacar que estos portlets se extienden con Java lo cual es la tecnología que ya conocíamos y nos permitía no tener que aprender un nuevo lenguaje y adaptarnos más al negocio que a la tecnología digamos y bueno cabe destacar también que es una tecnología open source bueno una vez resuelto el tema gráfico teníamos el problema de la seguridad nosotros teníamos el sistema separado lo que es la gráfica de los servicios si utilizamos el sistema de autenticación que nos brindaba Lightbray íbamos a generar una dependencia del lado de lo que son los servicios y es lo que no queríamos entonces empezamos a ver cuáles son las soluciones que tenemos y decidimos utilizar OpenAIM OpenAIM es un componente que corre un servidor aparte nos brinda todos los servicios de autenticación y autorización se integra transparentemente con Lightbray lo cual es un gran beneficio y para este caso nosotros utilizamos lo que es la seguridad basada en tokens que para el caso de los servicios el usuario cuando lo consume le pasa un token y OpenAIM valida que tenga permiso para acceder lo mismo al lado de la parte gráfica pero esto es transparente para el usuario bueno llegamos al punto más importante de la biblioteca que es el catálogo como les comentaba Marcelo es la base de datos de libros que tiene la biblioteca bueno para decir como le íbamos a implementar empezamos a ver que es lo que queríamos queríamos que tuviera búsquedas ágiles es decir que si yo busco un libro lo quiero encontrar enseguida lo que tenga que pensar el servidor y me demore unos minutos queríamos que tenga búsquedas por sinónimos que el sistema fuera lo suficientemente inteligente si yo pongo el nombre mal me diga que libro estaba buscando y además sugerencias de búsquedas para cuando empiezo a escribir el nombre me vaya sugeriendo diferentes nombres de modo que sea más simple la búsqueda para todo esto usamos lo que es Apache Soler ¿por qué lo utilizamos? principalmente por lo que son los clientes como ven tiene clientes bastante grandes como es Twitter Netflix IBM Apple Disney como todos estos clientes hizo que generara una gran curiosidad para utilizar la herramienta la cual cabe destacar que es un es un motor de búsqueda que nos permite indexar la base de datos el gran beneficio que tiene Soler es que la indexación es casi tiempo real es decir a diferencia de otras herramientas que probamos uno ingresaba un fichero y lo buscaba y no estaba disponible hasta después de unos minutos en el caso de Soler uno ingresa el fichero y enseguida está disponible para buscarlo además que las búsquedas son rapidísimas y bueno otros servicios que posee Soler que no utilizamos en este sistema aún es por ejemplo la geolocalización que la pensamos utilizar cuando hagamos la aplicación móvil que le permite al usuario buscar un libro y decirle cuál es la biblioteca más cercana que lo contiene la búsqueda en un archivo de texto Soler nos permite buscar un párrafo por ejemplo de un libro si el bibliotecario lo tuviera cargado por ejemplo en PDF puede buscar el párrafo y el sistema le diría cuál es el libro que está buscando y bueno cabe destacar también que es una herramienta de Open Source estas son básicamente las tecnologías que utilizamos para extender lo que es la capa gráfica utilizamos HTML JavaScript y CSS jQuery para hacer las consultas AJAX al servidor como sabíamos que el cliente iba a necesitar estadísticas decidimos utilizar Google Chart que nos permite presentar estas estadísticas en diferentes formas de gráficos y también utilizamos ISU que es una plataforma de contenido digital todo revistas libros todo tipo de archivos de texto lo cual ISU nos brinda una API que la podemos consumir desde nuestro sistema es decir podemos cargar libros al sistema de ISU y además visualizar desde nuestro sistema usando el visualizador de ISU que es la parte interesante de ISU bueno para el tema de la arquitectura física utilizamos una arquitectura orientada a servicios esto es para mostrarles más o menos cómo es la interacción del usuario con el sistema el usuario ingresa a través de un PC o un celular en este caso la primera versión no está adaptada a celulares pero se puede acceder sin problemas entra a través de internet al servidor de LiveRay que contiene toda la parte gráfica LiveRay tiene su propia base de datos luego LiveRay si necesita autenticación se autentica contra el servidor OpenAEM el cual consume el cual tiene los usuarios guardados en nuestra base de datos luego LiveRay si necesita consumir servicios llama al servidor central que es donde está todo el sistema de gestión de biblioteca y por último si quiere consultar el catálogo llama al servidor de Solerre que le devuelve la búsqueda indexada bueno ahora lo dejo con Martín gracias Juan bien una vez que terminó la fase de investigación y la definición de las tecnologías nos encontramos en un punto donde teníamos dos conceptos flotando que eran Kanban y Word 2.0 ok lo sabemos creemos que los entendemos pero la pregunta era como hacemos para aplicarlos ahora en lo que el cliente necesita entonces el primer paso fue relevar lo que el cliente tenía es decir la situación actual que se las paso a comentar brevemente tenía una aplicación de escritorio que se utilizaba para generar el ABM de usuarios y de registros luego una segunda aplicación de escritorio que se utilizaba para el ABM de préstamos perdón para la gestión de los préstamos las reservas y las renovaciones y la primera pregunta que surgía acá era ¿cómo hacés para que los dos sistemas interactúen? bien la bibliotecaria tenía que exportar esa información de los usuarios y los registros y luego importarla en la segunda aplicación a su vez la bibliotecaria llevaba estadísticas en una planilla de Excel por su cuenta bien entonces dijimos ok lo primero que tenemos que lograr es ya llegar a la situación actual de clientes es decir partir de esa base eliminemos las dos aplicaciones de escritorio eliminemos el paso de exportación e importación y unamos también las estadísticas todo esto en un portal ¿verdad? bien entonces acá llegamos al momento donde teníamos que empezar a aplicar el concepto web 2.0 que es el que necesitábamos aplicar ¿verdad? entonces el primer paso fue agregar el OPAC es decir publicar el catálogo en línea y que esté accesible para todos los usuarios luego agregamos notificaciones porque si yo como usuario genero una reserva o genero un préstamo necesito saber cuál es el estado si me asignaron la reserva si me terminaron el préstamo si me accedieron la renovación que solicité entonces en cada uno de esos eventos se dispara una notificación al mail del usuario luego obviamente generamos un blog para que la biblioteca tenga visibilidad hacia el exterior de la institución ¿verdad? porque todos los usuarios conocen la biblioteca pero la herramienta que tiene la biblioteca para dar visibilidad hacia afuera de la institución es el blog obviamente el blog siempre viene acarreado con el RCS atrás ¿verdad? luego nos dimos cuenta que las actividades de catalogación solamente permitían generar préstamos renovaciones o reservas entonces agregamos lo que llamamos préstamos en sala es decir los préstamos sin la necesidad de antes haber generado una reserva entonces el alumno pasa directamente por la biblioteca y se le asigna ese registro ¿verdad? ese fichero ya sea para utilizarlo en sala o llevárselo a domicilio agregamos el concepto de lista de espera es decir si yo entro al catálogo y veo que no hay tomos disponibles puedo seleccionar entrar en lista de espera la cual se va actualizando obviamente y es en orden de llegada acá nos preguntamos el usuario el usuario hasta el momento no está participando está bien le agregamos más servicios al cliente pero el usuario no está participando no estamos aplicando el concepto de web 2.0 entonces dijimos ¿cómo hacemos participar al usuario? utilizando tags agregamos tags al catálogo es decir que tanto la biblioteca como el usuario puede etiquetar los registros a medida que los vaya utilizando de la manera que considere necesario entonces esas tags luego se utilizarán para generar una búsqueda un filtro en la búsqueda del catálogo ¿verdad? luego agregamos lo que es registros digitales obviamente necesitamos que la biblioteca pueda publicar archivos y que estén disponibles para descargar la demanda y como les comentó Juan utilizamos la API de ISU para que esos archivos digitales se visualicen de una forma muy coqueta luego agregamos ABMS porque obviamente la biblioteca no necesariamente va a tener una sola sucursal de hecho la UDE tiene tres sucursales y luego agregamos el bloqueo de usuarios llegamos a un punto donde nos preguntamos ¿qué pasa si un usuario no devuelve un registro en tiempo y forma? bien esto si bien es política de la biblioteca ¿si? se puede aplicar o no lo que hicimos fue agregar un servicio en el cual la bibliotecaria seleccione si quiere habilitar este bloqueo entonces si un usuario no cumple con los plazos se le va a suspender la cuenta durante X días entonces ahí nos preguntamos ok como es política de la biblioteca necesitamos agregar la configuración de plazos es decir que la propia biblioteca va a configurar los plazos de duración de la reserva los plazos de la duración del préstamo y también de la suspensión del usuario cuando llegamos a este punto nos dimos cuenta de que las notificaciones que habíamos agregado anteriormente no se podían configurar entonces le agregamos también esa configuración que vamos a dar luego agregamos un servicio de auditoría es decir que cada evento que dispara nuestro sistema es registrado esto lo hicimos pura y exclusivamente para poder aplicar los conceptos que aprendimos en minería de datos es decir sacar estadísticas del sistema para la toma de decisiones a futuro esto lo vamos a ver más adelante y el último servicio que agregamos obviamente si se necesita hacer una migración de sistema obviamente el bibliotecario va a poder exportar toda su información en archivos sb y luego se importará de la manera necesaria en el otro sistema acá les vamos a mostrar brevemente algunos de los servicios que eran los más importantes para la biblioteca ¿verdad? este es el catálogo donde el usuario va a poder filtrar ahí generar su criterio de búsqueda luego dependiendo los roles ¿verdad? los perfiles de usuario las acciones que va a poder realizar si es usuario obviamente solamente va a poder reservarlo entrar en lista de espera si es el bibliotecario va a poder generar el préstamo en sala el domicilio editar los datos lo destacable acá es que acá se ve el autor la editorial ahí el bibliotecario puede en el mismo instante generar un autor nuevo si es que no estaba disponible en el sistema una editorial nueva si no estaba disponible y ahí abajo les van a aparecer las tags luego perdón ahí lo que vemos es lo que les comentaba hoy la configuración el bibliotecario va a ingresar a esta página y ahí va a configurar los plazos esos son los días de préstamo los días de la reserva los días de la suspensión y luego acá va a poder configurar las notificaciones va a poder configurar para cada evento que se dispare el texto que quiere que se le envíe al alumno acá nos pareció interesante agregar no se ve no se llega a notar bien pero agregamos tres comodines arroba título arroba nombre de usuario arroba fecha en donde el bibliotecario lo va a ingresar en donde le parezca interesante que aparezca esa información bien acá les voy a mostrar brevemente como el bibliotecario podría llegar a hacer búsquedas por usuario le ingresaría el criterio ahí luego aquí le aparecerían las reservas acá los préstamos le va a aparecer el estado actual lo podría llegar a filtrar por fecha ¿verdad? y bueno esa sería la pantalla central digamos para el bibliotecario finalmente llegamos a lo que fue la vedette de nuestra tesis en realidad de nuestro sistema que son las estadísticas lo dejamos para el final porque dijimos ok le vamos a agregar algunas estadísticas pero después nos dimos cuenta de que fue tomando una gran importancia porque le interesaba mucho a la bibliotecaria entonces nos pidió una estadística que le mostrara de forma anualizada las etapas las actividades de catalogación que tuvo durante un año que lo va a poder filtrar ahí arriba entonces se le va a graficar basado en meses en que mes tuvo más actividades de registro de libros edición de libros habilitarlo deshabilitarlo etc luego nos pidió una gráfica en la cual le representáramos en la situación actual cuál es el porcentaje de registros en préstamo de registros en estado de reserva cuáles son las renovaciones que tienen en curso y luego llegamos a las dos más interesantes desde nuestro punto de vista que son las estadísticas de las tags ahí tienen dos está separado en dos que son las tags más usadas que quiere decir que esas tags son las que los usuarios o la biblioteca adjudicó a un registro obviamente este registro estaba existente en el catálogo de ahí es que generamos las tags más buscadas esas tags son las que algún usuario buscó pero no se encontró en el sistema entonces claramente esta es una estadística para la toma de decisión a futuro es decir que la bibliotecaria sabe cuáles son las búsquedas que más se han dado en el determinado periodo de fecha que ella seleccione y va a poder definir decidir cuál es el siguiente registro a adquirir luego llegamos a hacer el análisis que le comentaba Marcelo llegamos al punto final del caso de estudio y dijimos bueno cuál es nuestro producto final en un comienzo como les comentaba hoy teníamos dos conceptos dos ideas flotando que no sabíamos bien cómo íbamos a aplicar y llegado el punto final creemos que lo aplicamos bien resultando en el sistema integrado de gestión de bibliotecas que les estamos comentando hoy obviamente esto de la interacción del usuario con el catálogo nos generó que el sistema tenga un OPAC 2.0 ya que se nutre la inteligencia colectiva del usuario este OPAC 2.0 resultó en que nuestro sistema sea una biblioteca 2.0 como les mostré recién tiene estadística para el análisis de la toma de decisiones y como les comentó Juan se utiliza el concepto de Mashup ya que utilizamos la API de ISU para visualizar los registros digitales y la API de Google para mostrar las estadísticas que recién vimos finalmente trabajos a futuro esta tesis realmente nos pareció muy interesante creemos que hay una gran necesidad en la realidad de negocio y no queremos que esto quede acá actualmente estamos trabajando en una versión 2 en la cual estamos ya mejorando el diseño porque por temas de tiempo durante la tesis dedicamos más a los servicios que al diseño ahora lo estamos mejorando y la idea es agregar luego un servicio de referencia virtual es decir que ayudar al alumno a generar una cita al autor que está utilizando o al texto que esté haciendo referencia luego generar que el OPAC sea inteligente es decir basándose en las últimas reservas o préstamos que generó el usuario hacerle sugerencias de texto que le podría llegar a interesar luego un estilo de red social interna donde los usuarios se comuniquen obviamente apuntando a nuestro sistema lo que sería más un campus virtual con todo lo que conlleva atrás y luego agregar un servicio que utilice un lector de código de barras como saben al dorso de los libros hay un código de barras con el código ISVN la idea es utilizar un lector donde ya utilizando ese código se vaya a buscar información de ese registro a la web y lo traiga al sistema facilitando un poco la actividad del bibliotecario luego agregar un servicio de ubicación física actualmente al menos nosotros si íbamos a la biblioteca no sabíamos dónde estaba el libro de redes de Town & Bound teníamos que ir a la bibliotecaria y preguntarle dónde está el libro ahí ir a buscarlo bueno la idea es agregar un servicio en el sistema que ayude a evitar todo esto luego esto es muy importante para nosotros por eso lo dejamos para el final que es el formato que el formato bibliográfico que utilice el catálogo sea configurable por el bibliotecario es decir quiero agregar un campo quiero quitar un campo sacar el autor quitar la editorial que lo pueda configurar el propio bibliotecario sin necesidad de nosotros y finalmente para no aburrirlos más las lecciones aprendidas esta tesis no nos sirvió solamente para probar nuevos looks sino que nos sirvió para comprobar que la metodología Kanban realmente es una excelente herramienta de gestión y de comunicación frente al equipo es decir yo por razones tenía que viajar bastante seguido y yo todo el tiempo estaba consciente del estado actual de la tesis que era lo que habíamos terminado que era lo que faltaba y por lo tanto se las sugerimos se las recomendamos a que hagan alguna prueba de algunas semanas obviamente esto no es fácil que es el siguiente punto la metodología ágil no es sinónimo de fácil está bien a veces decimos ah no tiene documentación tenemos que cumplir algunos roles no la metodología ágil comienza es una es algo que cuesta cuesta aceitar pero una vez que se hace el clic que se hace ese cambio en la cabeza en la forma de pensar es algo que ya es una máquina aceitada que sigue de largo y realmente es muy buena y se la recomendamos y por último en sistemas la imaginación es muy importante en nuestro caso volaron varias ideas de la utilización del concepto web 2.0 pero bueno después nos chocamos con la realidad que por falta de recursos de tiempo sobre todo no falta no pudimos llegar a plasmar esas ideas pero por eso es que estamos yendo hacia la versión 2.0 y este con esto les damos las gracias por haber venido y si tienen alguna pregunta no sé si la quieren hacer ahora si no vamos a estar por ahí si ¿Cómo manejan los derechos de autor con el ISO? o sea de los materiales ¿cómo manejan los derechos de autor? claro ¿son propios o se los queda al ISO? no en realidad claro esa es política de ISO que los archivos que la biblioteca debería subir deberían ser de la biblioteca por supuesto que no no estamos subiendo en el social nosotros no subimos no subimos ningún libro o sea que tuviera derechos de autor que no se podía subir a la web o sea es un servicio por ejemplo nosotros lo utilizamos para mostrar novedades de repente una cara cosa que sí se puede hacer te lo podés por ejemplo subir una tesis que eso es propio de la biblioteca ¿alguien más? ¿te hay preguntas? ¿qué formato usan bibliográfico actualmente? ¿qué usan? sí usamos el mismo ¿cuál era? para no acuerdo el nombre ¿verdad? Cepal 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 no es aquí usamos o sea el mismo que tenía la biblioteca que es Cepal o sea de repente adaptamos algún punto pero está basado en Cepal en realidad la versión que teníamos que estamos usando no está muy actualizada por lo cual por eso decimos el punto de hacer un formato configurable en cierta manera para que el bibliotecario pueda incluso migrar en diferentes formatos o dar la posibilidad de un pack 2.0 que tiene por general más información que la que utiliza los formatos actualmente bueno agradecemos al señor Martín Cay Juan Antilo y Marcelo Lidal por la felicidad de la empresa y los despedimos con un cálido aplauso ¡Gracias!